Con ALMS, que ahora se llamará United Sports Car Racing, junta a lo mejor del automovilismo en una sola categoría, las mejores pistas también, eventos como las 12 horas de Seabring, las 24 horas de Daytona, 6 horas de Walt Disney, Indianapolis, Long Beach, todas bajo un solo techo, esperamos que sea un magnífico calendario y además, bueno, juntando a los mejores pilotos de ambas series, pues esperamos que después de Fórmula 1 y NASCAR sea una de las series más fuertes del mundo. Perfecto, ¿y lo va a participar? ¿Cómo va a participar? Muy bien, vamos, llevamos cuatro fechas a la serie Gran Dama, vamos de líderes, ya llevamos dos victorias en Daytona, en las 24 de Daytona y en Road Atlanta hace unas semanas y bueno, esperamos que podamos ir por el otro título. Memo, hace unos meses se comentaba, ¿no? Había un poco de incertidumbre por este serial, ahora ya se tiene un nombre, mencionabas que la dificultad es el tráfico, ¿cuál de las otras dificultades podría tener? Es muy complejo. Sí, bueno, estamos, como decíamos, en un periodo de transición en el cual las series se están conjuntando, hay muchos aspectos, sobre todo de reglamento, que ya están prácticamente definidos, aún no se anuncian, pero lo importante es que ya es un hecho, ya es una realidad, el United Sports Car Racing será una realidad en 2014, con lo mejor de los autos productivos, bajo un solo techo, los retos van a ser muchos, obviamente una mayor competitividad para los pilotos, más tráfico en la pista, con las diferentes categorías, pero al fin del día, es más, es un reto mayor para los pilotos y equipos, pero los mayores beneficiados serán los aficionados, porque pues eso se transformará en carreras más emocionantes y divertidas. ¿Cómo lo comentan con los mecánicos en el equipo? O sea, va a haber más trabajo, más ganas, ¿qué comentan en el equipo? No, bueno, todas las carreras le echan todas las ganas, sin importar el reto, más bien es un tema de no haber que jugar mucho con las estrategias, ser muy inteligentes y los pilotos mantenerse afuera de los problemas. ¿Qué podemos esperar de los pilotos mexicanos en esta competencia? Bueno, yo creo que ahí habemos bastantes exponentes buenos como el chat o como un servidor que podremos estar peleando en las pistas en el United Sports Car Racing. ¿Qué esperan de nosotros? Pues por lo menos dar nuestro máximo esfuerzo. Tengo la fortuna en lo personal de esperar un equipo muy competitivo como el Chip Ganassi Racing, el cual llevo ya varios años, he obtenido cuatro títulos y hemos ganado tres de las 24 de Daytona, y entonces el estándar es alto y esperamos ir a pelear en los primeros lugares. ¿En qué te beneficia este equipo? El down.